Hola jugones, que tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el Resident Evil 8, Villaje y bueno, estamos aquí con el señor... no me acuerdo como se llama, el señor Gordete después de haber matado a la Dimitrescu y a sus hijas, madre mía, ha estado guay dentro de la casa y demás se nos ha abierto unas cuantas puertas, de momento no sé muy bien por dónde tengo que ir he puesto este frasco que tiene la cabeza de mi hija y entiendo que podré ir por algún sitio de estos así que de momento vamos a probar esta llave no encaja, la puerta está decorada con un blason de cuatro alas ah vale, es que tengo que poner los blasones estos los tengo que colocar aquí, que dice, loco en sirios? vale, ahí si está, vale, eso es el cerebro o sea que es por ahí casi seguro a ver, la llave alada con una criatura de cuatro, vale, entonces no encaja ninguna no encaja ninguna entonces, ¿por dónde voy? me estoy un poco perdiendo y por aquí, por aquí no hay nada tampoco ah mira, por aquí sí vale, estupendo esta sí ha sido bueno tenemos nueva zona por cierto, perdona vamos a hablar un poquito con el duque, ahora me va a salir el nombre y voy a ver si le puedo comprar algún objeto como por ejemplo, vida ah, ahora me deja comprarle vida de nuevo esto que es, rifle, como reposamejillas reduce el temblor, no lo necesito y esto aumenta el rango de visión no lo necesito aumenta la cadencia de disparo de la escopeta no está mal, pero ya estoy acostumbrado así que no pasa nada y luego por aquí está todo agotado vale, en cuanto a la fabricación esto me da igual aquí tenemos espacio de sobra así que me da igual también munición de francotirador esto sí estaría bien, ¿no? cuesta solo mil curioso, ¿no? vamos a... soy imbécil vale, vale, vale pero no he comprado nada menos mal es verdad que tengo 62.000 las cosas como son pero espero obtener un arma más potente vale, ahora el medicamento cuesta 2.000 o sea, bastante caro bastante, bastante caro y yo de momento de... que tenga una gran aventura ¿esto qué es? pescado vale, pero el pescado de momento está bien ¿qué hago con el pescado, tío? lo... es que no sé si se lo podré dar a algo o... o comer... es que comérmelo no puedo comérmelo ¿no? estaría bien que me lo pudiera comer pero bueno el caso es que en cuanto a la fabricación puedo hacerme un de estos hierbas balas solamente me puedo hacer 3 es que da solo 3 quería que daba 5, tío y luego este da 4 yo creo que este es más interesante que la propia escopeta, ¿no? porque esto cuesta hasta más barato dentro que cabe es verdad que en cuanto a pólvora es uno más pero también te da una bala más con lo cual merece la pena diría yo, ¿no? también te ahorras un poco de chatarra así que no sé esta arma es que es muy potente, tío y aún así la podría mejorar todavía más pero no sé si merecerá la pena mejorarla de momento nos quedamos como estamos vamos a seguir aquí no había un candado me lo he cargado ya estupendo y ojo donde estamos en la zona esta del pueblo vale, 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 vale vale, vale vale, vale, vale estupendo eso que esto que era ofrecemos las cámaras prote... ah, sí, vale ya me acuerdo luego vale, me he cargado dos doscientos y pico creo que no merece la pena esto, ¿eh? y trescientos y pico vale porque uno da más y otro da menos por la dificultad eso sigue estando ahí que no sé muy bien cómo abrirlo ¡ojo! ha caído un poco extraño también te digo ave jugosa me están dando comida llévaselo ingredientes llévaselo al duque ¿qué dice? ¿cómo que ingredientes, colega? luego teníamos una zona por ahí que está totalmente cerrada y esto está ahora elevado vale tiene sentido el campanario una jaula de estas que da chatarra solo vale y esto lo podría abrir la llave no encaja a ver yo no entiendo todavía cuál es la llave creo que no va a encajar ninguna ¿por qué? porque esto tiene un cerebro exacto no encaja ninguna eso está bien significa que lo estoy entendiendo vale vamos a hablar entonces con el duque un momento porque resulta que tenemos ingrediente tenemos el tema del pescado a lo mejor me hace una sopita o algo en plan estilo minecraft así que venga vamos a hablar con el señor duque de nuevo ¡eh! ¡sí! y ¿ahora qué? comprar objeto ¡ah! ¿esto es? no esto es un reposo mejillas vale y vale o sea que por aquí nada directamente ¡sus armas están al día! me ofrezco a modificar sus armas personalmente ¡ojo! más potencia tú espérate 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 más potencia colega pasamos a 150 no merece la pena ¿no? o sea 9000 por 150 estamos tontos o sea son 10 puntos más de daño no merece la pena ni de coña en cambio esta pasamos de 640 a 720 eso ya está mejor son 80 más de daño 80 más de daño no está mal pero cuesta 10.000 y luego está el arma esta que pasa de 600 a 700 cuesta 10.000 cuesta 9.000 luego recarga capacidad y tal este lo mismo con lo del tema en la capacidad pasaría a 18 que no me interesa recarga un poquito más rápido cadencia también un poquito más rápido pero es que sé que tengo 63.000 tengo bastante dinero pero es como que como que no me convence ¿no? y hombre gastarme 9.000 para eso me gasto los 10.000 esto sí me lo voy a gastar un momento por favor vale perfecto 720 y este de aquí ¿qué hago? me lo gasto uno y entonces se me desbloquea otro entiendo que que sí quizás potencia ojo aquí vemos la potencia 600 o sea vale iremos sumando bueno de momento me quedo tal cual de momento me quedo tal cual y lo ahorramos y luego monedero ave jugosa vale carne de un pájaro azul poco común que habita en esta región ingrediente especial no puede comerse crudo vale lo de no puede comerse crudo es que no lo entiendo tío vale vamos a venderle un pescado solo y lo de los tesoros ya veremos de momento ahora tesoro no ingredientes ah ingredientes es que no no lo entiendo es que no sé es que no sé si esto sirve para algo tío es que no está claro ¿sabes? no sé vale no sé si esto servirá para darlo a un a un monstruo marino a un zombie o a alguien ¿sabes? porque si sirve es el temario ¿no? vale por aquí ¿qué cojones hay? ¿qué es esta casa? a ver esta casa ya fui yo en su día esto se puede leer oí un grito en la casa de la chimenea iba a ver de qué se trataba pero el camino está bloqueado por escombro voy a tener que dar un rodeo ¿quién iba a pensar que ese agujero en los establos algún día sería útil? si no he vuelto por la mañana ve a casa de Luisa tú sola tú solo tú sola papá o sea este es el loco tío no sé yo si pillar es que no tiene pinta de que sea muy importante tío está muy a la vista ¿sabes? y esta es la casa de la chica esta con el pato su puta madre vale esto lo podemos me cago en el susto que me he pedido y esto ¿qué es? animal de madera cuerpo vale tenemos que encontrar la otra parte la otra parte que entiendo que no estará por aquí porque sería muy fácil así que ok y por aquí no me he dejado nada ¿no? vaya susto que me he pegado colega me cago en panini vale un poquito de chatarrita y por aquí no parece que haya más nada ¿no? pues venga vámonos por ahí tampoco por ahí tampoco esta puerta se puede abrir las abierto genial atajito y esto es lo del vale se puede ir por aquí aquí esto es no, no eso es una de esto de cabra ¿no? vale creo que no es nada vale a tu casa que susto tío buenos días campeón murió murió a gusto o murió estreñido tiene una pinta de levantarse interactuar esto debe de poder moverse de alguna forma ah vale pues necesito algo ¿no? ¿qué cojones tío? una radio nada por aquí nada por allá nada por aquí tampoco vale esta zona me suena tío del principio vale habrá que seguir por aquí uno se puede ir no vale pues habrá que ir por esa parte entiendo luego por aquí esto da nada ¿no? vale esta parte también me suena tío vale no entrar ahora se puede entrar y esta parte bueno es para algún artilugio que a lo mejor sirve para eso también vale pues vamos a entrar vamos a ir pillando esto un poquito más de dinerito chatarrita estupendo y a ver por aquí tenemos un pajar bueno unos cuantos ¿qué es esto? ah una contraseña vale se sabrá por el sonido no no creo nada ni idea ni idea ni idea vale tenemos ahí una caja fuerte o algo importante 0708 0708 ojo 0708 y ya está tiene que haber otro número otro número más ¿no? hombre ahí hay una ym pero la ym no está aquí ¿no? 0708 claro pero ¿y esta qué? no tengo ni idea ¿sabes? a ver por aquí a lo mejor está escrito ¿esto qué es? aquí detrás ¿no? mira por la ventana ¡ah! guay y por la ventana se ve el numerito ¿qué ventana? esta ventana 04 vale estará en orden 1, 2, 3 y 4 ya está ¿no? no va no es 040708 será por tamaño más chico más tu puta madre madre mía ¿cómo te he puesto? amigo ¿entras? a tu casa mira por la ventana que hijos de puta ¿no? 04 y 09 o sea 08 quiero decir 04 07 08 vale pues si no es 0 tal vamos a poner 08 aquí es no, no es me lo imaginaba vamos a poner aquí 0 8 vamos a poner aquí 04 es no es vale a ver entiendo que cuando sea no tendré que darle yo ningún botón y 04 tío me voy a cagar en todo lo que hable vale he probado ya el 04 ahí vale vamos a probar aquí el 07 y aquí el 08 tío vale tengo que probar aquí el 04 vamos a poner aquí el 08 ahora sí vale tenemos nueva pistola me cago en todo lo que hable bueno no la M1911 me gusta ok y luego tenemos aquí algo importante manivela de gato que va a ser para subir lo otro ok vale y como está esta arma Lemi y tal vale y esta arma eh examinar vale 160 de potencia pero es el nivel 1 160 160 160 y este es el nivel 2 y es 140 más 30 ¿no? que es 170 vale pues vamos a quitarle cosas eh como le quito cosas reiniciar ¿no? vale no eh alejar tal tal no no sé cómo quitarle cosas alt agrupar y shift mover no sé pero esta es mejor ahora iremos a a vender cosas y a comprar cosas tío que esa arma sí que la voy a la voy a potenciar no sé 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 Hay una puerta Ahí está, muertísimo Había una puerta, o sea, la puerta esta Tiene atrás un número, ¿no? ¿O me lo ha aparecido a mí? Ah, no, lo de no enter Me ha acojado un poco cuando me he visto A los notas aquí, ¿sabes? Vale, me he cargado uno por acá ¿Dónde me lo he cargado? Ahí arriba, ¿no? Ahí está Cráneo cristal Y luego me he cargado otro Aquí, ¿no? Por aquí, por esta zona Vale, y esto se puede disparar Perfecto ¡Buah! Estupendo la pala de escopeta esta Vamos a recargar un poquito Recargamos también otro poquito Y aquí ya se puede hacer Necesita algún tipo de objeto Claro, el que tengo, ¿no? No se puede, bueno, pues nada El colega este El objeto del nota este ¿Qué pasa? Pues ni idea, da igual Vamos a utilizar esto por aquí Esto Vale, y ahora podemos pasar por abajo Vale, y esto me lo sigo quedando Vamos a hablar primero con el bordete Aunque tendremos que volver Pero, a ver, la pistola esta es buena Pero Prefiero cambiarla, ¿sabes? Por aquí había algo Vale, aquí había esto que había visto Pero realmente no había nada interesante, ¿no? Y por aquí, a ver Por aquí arriba tampoco, ¿ok? Vale, a ver si no me pierdo ahora, ¿eh? Nada, yo creo que no me voy a perder Esto no es nada Y por aquí tampoco Ok Pues lo dicho, vamos a... Sí, es por aquí, ¿no? Justo por ahí Vale Venga Vámonos, tirando Eh, vamos a mejorar la pistola esta nueva Vendemos la otra Y a ver qué tal A ver cuánto cuesta también ¿Busca algo en particular? Sí, busco mejorar esta arma Fíjate, esta tiene 140 Y esta tiene 160 Y la siguiente mejora No merece la pena realmente Pero bueno Vale, vamos a hacer una cosa Y es guardar Porque Voy a guardar aquí Porque no quiero perder Las cosas que tiene la... La pistola, ¿sabes? O sea, te quiero vender Es una buena inversión, Izan Te quiero vender las armas Aquí está Te quiero vender la Lemi ¿Vale? Que tiene una capacidad de 16 Boom Pero claro Te las quiero vender Sin el... Sin el compensador Y sin eso Vale, como me esperaba Me ha estafado Vale, pues vamos a cargar Voy a cargar, gente Reiniciar Sí Reiniciamos rápido Y ya está, tío O sea, porque yo quiero Obviamente quedarme con las cosas Tengo el arma No, no Ah, no Sí, sí que tengo Vale, ¿qué tal si me equipo? Equipar Vale Y esta de aquí Claro, tío Pero yo quiero quitar Tío, no se puede No me digas Que no se puede Es que si no me lo hubiese guardado O trunco Ehm Y examinar Pero como Reiniciar No, reiniciar es esto Solamente, tío Y no le puedo cambiar las cosas No me jodas, colega No me jodas Estaba pensando En cómo pasar el tiempo Vale Y a lo mejor Lo que sí que puedo es Ya veo Un poco caro esto Gatillo sensible La escopeta Tal A ver Yo, amigo Ya te lo he dicho O sea, yo te vendería Yo te vendería El arma Vale Vamos a probar Si no, pues vuelvo a cargar O yo que sé Vamos a probar Vendiéndole esto Es que la putada Es que a mí me gustaría Pero es que no puedo A mí me gustaría Me sorprende Que se desprenda De esto Vale Dime Claro Y este tío Vale, sí Y este tío Vende las cosas Y por cierto Cuesta 41.000 De locos Voy a ver Cómo se pueden quitar Los accesorios Tío Porque es que Esto no me compensa ¿Sabes? Porque esta arma Tiene Más o menos El mismo daño Y tiene más ¿Sabes? Tiene más Más Balas Es que No me compensa Vale, pues Creo que no se puede Me cago en panini Bueno, pues de momento No voy a venderle el arma Tío Vamos a A reiniciar Y ya está He estado leyendo Y no, no se puede O sea, no he encontrado Nada Y si no he encontrado nada Es porque no habrá Eh, eso sí 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 Voy a ver entonces Cuánto Eh, por cuánto te puedo O sea, por cuánto le puedo vender el arma Que eso sí 20.000 O sea Y luego él me la Me la vende Por el doble Tío, loco Loco, vale Y en cuanto a Tengo nueva mercancía Y en cuanto a la mejora de armas Como decía Este tiene 140 Este tiene 160 Pero es que la mejora Es una mierda Es 170 Y por 10.000, ¿sabes? Eh, no merecerá la pena 10 puntitos más No creo que me vaya A dar una ¿Sabes? Una mejora increíble De todas formas Voy a utilizar esta arma Tiene cadencia 0.27 Y esta 0.45 O sea, mucho más rápida Luego recarga en 2.9 Esta es más rápida recargando Y luego capacidad 7 Frente a 16 O sea que Claro tío Pero es que qué putada, ¿no? O sea, yo no sé en el juego Porque coño O eso O soy inútil O eso O soy inútil Claro Pero que no encuentro la No encuentro la forma Tío Le estoy dando al 1 al 4 tal A la R Tapa y para cerrar Eh No, no entiendo Bueno, en el momento Tengo ahora mismo El arma Esta, ¿cuál es? Me voy a equipar Esta de aquí Ahí está Vamos a ver qué tal Se me da esta arma Pero tío Ya te digo Vaya mierda, ¿no? O sea Vaya mierder Que no se puedan cambiar Los objetos A ver, entiendo que a lo mejor Tienes que encontrar El compensador O lo que sea De cada Arma, ¿no? Puede ser Es que no No lo entiendo, tío No lo entiendo Vale Eh ¿Algo más? Yo creo que no ¿Qué? ¿Ostras El señor grande? Eso suena Grande Tú Llámame, loco Me ha entrado hasta frío Vale Vale Tenemos a uno ahí Eh Pruebo el arma Esta nueva ¿O qué? Yo diría Que Tenemos Vale Tenemos a varios Vamos a matar A uno Y muerto ¿Cómo es que he cambiado De arma? Ah, claro Claro Claro, claro Soy imbécil ¿Sabes? Vamos a ponerlo En el dos Vale Ahora sí Ah, que este tiene arma O sea, este tiene balas diferentes ¿Qué dices tú? Vale Espérate que aquí hay más peña A ver Lo bueno de esto Es que mata de una Lo malo es que no hay tanta munición Vale Eh Cambiamos esta arma Menos mal Venga, muévete Muerto Menos Ah, vale Es que no tengo balas Joder Qué inútil Qué inútil, colega Es que no tengo balas Bueno Pues de momento Aguantamos Aguantamos con estas Y ya está ¿Vale? Eh Por aquí Ojo Se puede ir por ahí Vamos a Ahí Vale Vale, por ahí nada Por aquí ¿Esto qué es? Nada, entiendo Está cerrado por dentro Curioso ¿Y qué acabo de pillar? Una granada, ¿no? Creo que sí Y por aquí no Hay más nada ¿Eso explota? Creo que no No voy a gastar balas Venga Volvemos Vámonos Pica la Napia Vale Pillamos los mil leyes Nada mal Ah Aquí está el granulón Vale ¿Cómo cojo en este mato? Vale Con la Con la granada Que me han dado, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh Vale La otra arma Por favor Acceso rápido Dos Me está sacando ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que me ha matado No, no, no No me ha matado todavía Por fin Eh No tengo ni Ni vida Ni nada Tú Pero que cuánto O sea ¿Cuánta leche me ha pegado el colega? Un montón, ¿no? Vale A ver Ahora mismo Es que claro Tengo Cinco y diez Cinco y diez Vale Vale Me quedo con dos y siete De momento Me voy a hacer otra de estas Sí, me voy a hacer otra más Y ya está Eh Vale Cradio y cristal perfecto Ok No sé yo si ha sido muy buena idea Y ahora Por favor Vamos a equipar esta Ahí está Y vamos a recargar Tenemos siete balas, ¿no? Pues venga Vámonos No sé si podría haber utilizado Alguna otra cosa Que explotara o algo Aunque creo que no ¿Esto qué es? Vale Esta la tenemos Que es esta de aquí Muy bien Esta Esta la recordaba La he abierto Perfecto Por aquí que tenemos Munición de francotirador Perfecto Justo lo creo Manivela de pozos Esto nos viene de puta madre Esto nos viene de puta madre Y además de hecho Puedo volver hasta atrás Aunque de momento no De momento no voy a volver para atrás Vale Vamos a ir por aquí A ver que tenemos Cablecitos de luz Por ahí se puede ir Para pillar un poquito más de engranaje Y por aquí que tenemos altura ¿Se puede usar para algo? Creo que no, ¿no? Bueno Pues pillamos esto Vale La ataraya Y gallinas No sé Si las debería matar O qué Vale Por otra parte Tampoco sé Si debería ir Por aquí abajo Porque por ahí Una silla roja No veo más nada Vale Vamos a bajar No puedo bajar por aquí Por aquí sí Vale Vamos a bajar un momento Porque como por aquí No va a haber más nada O sea No hay camino Creo Vamos a terminar Con esto de acá ¿Vale? De aquí Pues tendría que haber algo ¿No? De momento Otra ganzúa más Perfecto Por aquí Nadie Vale Un poquito más De dinerito Corre 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 Venga Para tu casa Pólvora Eso me viene De puta madre Vale Otro poquito más De pólvora Madalina Cuerpo De una muñeca Vale O sea Esto será por piezas Y tendremos que completar La cabeza ¿No? Ok Ha estado bien El venir para acá ¿No? Vale Por aquí está hecho Y por aquí ¿Qué es lo que hay? ¿Esto qué es? A quien corresponda Debido a la larga ausencia De luz De Luthier Voy a guardar La llave De su casa Si la necesitan Ya saben dónde estoy Gracias Joseph Simon Jardinero Beneviento El jardinero Me cago en su prima Yo no lo tengo Lógicamente Y una guitarrita Eh Jardinero Joseph Beneviento Bueno el Beneviento Es fácil de recordar Vale Subimos Y nos vamos A la atalaya roja Así que Ha estado bien Lo he hecho bien ¿No? Digo yo Y por ahí Tenemos una escalorita Y por aquí Nos podemos dejar caer ¿No? Me está vacilando La gallina Las gallinas Pollo Dámelo Eh Yo no entiendo Lo de Yo esto No lo estoy entendiendo ¿Eh? No sé si La comida Me dan Joder Que susto Me dan recetas O algo Cristal grande De puta madre ¿No? Vale Eh Esta es La gallina Blanca ¿Eh? Ojo Cuidado Vale Un poquito Es pollo Bueno De momento Ok Vale Por aquí Hay algo ¿Se puede abrir esto? Uh Un poquito más de pólvora Eso nos viene de puta madre Vale Esto ya está abierto Que es el La otra zona Perfecto Luego Esto También lo vamos a abrir Genial Ahora Esto de acá ¿Habrá algo por aquí? Está cerrado por dentro Pues vamos para adentro ¿No? ¿Cómo? Pues imagino que por aquí Por la escalera Perfecto Vámonos Está guapo el juego Me está Me está gustando bastante Sí señor Madre mía Cuántos pajarracos Colega Y esta es la zona Donde está la atalaya roja Que tenemos que entrar Y mira Esto ya no lo guía Me voy a poner esto Porque no Joder Joder Que susto Colega Fluido químico La verdad es que gastar mal A gasto A lo tonto A lo tonto A lo tonto Vale Por aquí nada Ok Es que estaba pensando En cómo dispararle Si con la escopeta Con la tal En fin Creo que lo Creo que lo he hecho bien ¿No? Que tenemos aquí La llave De momento Un mapa 1 de febrero He sacrificado A dos cabras Para madre Miranda Muy bien hecho 3 de febrero Le he ofrecido lana A madre Miranda Me ha pedido Que le busque Una lista de drogas Y herramientas En los próximos días Me pregunto Para qué 8 de febrero No hay mensajes De madre Miranda El ganado No para De armar jaleo Día 9 Me han ordenado Me han ordenado Que lleve los sujetos A la cueva De la iglesia Al amanecer Pero lo que vi allí Me dio miedo Los cuatro jerarcas Estaban allí Ojo Y madre Miranda Sostenía Un bebé Susurró algo Y tocó Al retoño No puedo explicar Bien lo que vi Pero el bebé Se transformó En un cristal blanco Después Ella le No pude evitar Preguntarle Acerca de lo que Había visto Y por qué Le haría tal cosa Madre Miranda Me sonrió Es la elegida Volverá a su forma Original No importa Cual sea su destino Su forma original Será una especie De monstruo O algo así Después le dio A cada jerarca Una parte del cristal De un frasco Y se fueron Vale O sea serán voces ¿No? Me olvidé de inclinarme Ante madre Miranda Antes de irme Todavía estoy temblando ¿Qué es lo que Ha hecho? ¿Qué es esa niña? Joder Que chungo ¿No? Vale ¿Y esto qué es? Vale Vemos aquí La llave alada Es solo Una de las piezas Se necesitan Tres piezas más Para completar La llave ¿Qué dices? Vale Ah, ok Vale Tenemos la llave izquierda ¿Vale? Que es la parte De las alas superior La parte De la derecha Que son las Alas inferiores Y se juntan Y entonces Pues da igual A tal Lo que no entiendo Muy bien Es porque dice Tres Tres piezas Si yo lo que veo Es que son dos Y se da A la que tiene que ser ¿No? Hombre Ve otra llave Que es así como circular Ah, vale Porque esa será otra ¿No? Vale Será una circular Luego la de las alas De arriba Luego la de las alas De abajo Y entonces ya se forma Y aquí creía que iba a haber Alguna nota Aunque no sé Un tontón que lo lea Vale Y aquí tenemos una de las primeras O sea Tenemos la de las alas inferiores Ok Se ha combinado con la ala Ok Mierda Debería hablar con el duque Perfecto Perfecto ¿Por aquí qué tenemos? Tenemos que tener algo seguro Genial Vale ¿Cuántas palas? Ah, vale Claro Yo había pillado 15 antes Aún así tengo bastantes ¿Eh? Y por aquí nada Debería hablar con el duque Dice, ¿no? Vale Imagino que ahora Lo he abierto Ah, claro Porque estaba esto cerrado Amigo Ok Eh Más cosas Yo creo que ahora mismo Ahora mismo Ya no hay más nada por aquí Esto si fuera Far Cry Eso significaría Que se puede trepar Eh Vale Vamos a ir por La puerta de ahí, ¿no? O por la de aquí Eh, por la de aquí Mejor Vale Eh Lo de los pozos ¿No? El pozo estaba aquí Perfecto Pues vamos a darle Manivela Para pozos Entiendo que esto servirá Y se podrá reutilizar Entiendo, ¿no? ¿Qué es esto? Animal de madera ¡Oh! Ya tenemos la cabeza Y esto lo pillo de nuevo Vale Perfecto Ahora podemos hacer así En este otro Y este lo podemos combinar Con este otro Y ya lo tendríamos Fijaos Que bien Está hecho Guay Perfecto Eh Se ha hecho completo, ¿no? Sí Perfecto Eh Teníamos otra Otro pozo más, ¿no? Lo teníamos por aquí O por donde era Que se me ha olvidado ya Había otro pozo más Por donde era Era por algún sitio Y no me acuerdo Vale Esto era lo de la casa Del padre de la tal Esto no lo he abierto No No lo había abierto Mira tú que bien Por Volver al sitio Vale Vale Entonces aquí no hay nada Había otro pozo, tío No recuerdo ahora mismo Donde Pero Bueno De hecho Había dos Vamos a ver el mapa Tenemos Míralo Aquí es Joder Para mí que había estado Hace un momento ahí detrás ¿Sabes? Vamos de nuevo Y este sitio Vale Osito de peluche Raro Se podrá rajar El osito de peluche O algo Para que me dé cosas No sé cómo Cojones No he visto este sitio Antes ¿Cómo ¿Cómo ha pasado esto? Ah, porque está al lado De aquí Y no lo he visto Ok Vale Vale Entonces la zona Se supone que es Se supone que es Esta de aquí ¿No? Por aquí Creo Sí, por aquí Aquí está Este es el sitio No Este es Este es Perfecto Vamos media vuelta Y aquí lo tenemos Ganzúa Muy bien Ya tenemos más Ganzúa Lo ven En un momento Estamos ya pillando Ganzuitas Y esto ya está hecho Vale Vamos a ver el mapa Un poco ¿No? Tenemos taller Tenemos todo esto Hecho Vale Por aquí hay cosas Que La casa La casa de Luisa Vale Aquí es la casa De Luisa Que por cierto Hay otro pozo Deberíamos ir ¿No? Aquí lo de las gallinas Que ya me las he cargado Y ¿Y cómo voy para allá? Es mi pregunta ahora O sea Por aquí ¿No? O sea Todo recto Y a la derecha Todo recto Y a la derecha Y aquí se supone Que hay gallinas Ya no las hay ¿No? Vale Y La casa de Luisa Se supone Que está aquí A la derecha ¿No? Vale Pero yo no puedo Ir para acá Tengo que ir Por esta zona Pero aquí hay Como una especie De De Otro pozo Aquí Vale Hay una especie De vehículo ¿No? Si no me equivoco Esto es lo del padre Vale Vamos por aquí Por acá Y como digo Esta parte No se puede ir Porque bueno Han caído un árbol Encima Y de hecho Entiendo que Que no se puede ir Tampoco por ahí ¿No? No No tiene pinta Vale Y por aquí quizás A la derecha ¿Se podrá ir? ¿O no? A lo mejor Sí Pero no lo sé Vamos a probar Con la llave esta nueva ¿No? Porque la casa de Luisa Aquí a la derecha Aquí hay una máquina Vale De guardado Eso aparte Y aquí necesito Claro Pero aquí la necesito Completa ¿No? Ok Sí La necesito Completa Tío Vale Y aquí hay otro Pozo Míralo Ahí está el pozo Vale Pues vamos para él Vale Esto está abierto Esta es la iglesia Por aquí directamente Y le ponemos En la manivela Estupendo Tío Estupendo Y a lo mejor Se puede ir ahora Por ahí ¿Esto qué es? Collar con dos Espacios A verlo Collar con dos Espacios Collar con dos Espacios Vale Vamos a Combinar De momento No se puede Pero vamos a observarlo ¿No? Con dos espacios ¿De qué? ¿De que necesita otra? ¿Otra espadita de esas? No lo sé No lo sé con seguridad Pero bueno Con dos espacios O sea Porque uno ya lo tiene completo Bueno de vida Estamos bastante bien Y por aquí ¿Qué pasa? ¿Esto qué? Esto lo podemos abrir también Perfecto Con esta de aquí Y la casa de De Luisa Casa de Luisa Está aquí ¿Cómo llego yo a la casa de Luisa? Por esta parte Entiendo yo que no Por aquí sí que puedo ir Vale Vale No sé por qué Me da un mal rollo Esto tú Que flipas Pero A ver Igual hay cosas Por aquí ¿No? Vale Tesorito Como si fuera esto El Uncharted Vale Por ahí nada Por aquí nada Estoy mirando Por si a lo mejor Hay una especie De puzzle Ay Joder Que puto susto No te vayas Pilla esta amiga ¿Me lo das? Ahí está Pollito Vale ¿Dónde está la otra? Munición de escopeta De puta madre Ahí está la otra Esta es la más importante Bueno Más importante No sé si es más importante O qué Pero bueno Esto nada Eso nada Bueno Por aquí no hay más nada ¿No? Simplemente era la gallina Esta Pues me esperaba algo más ¿Sabes? Es verdad que en el mapa Ojo Cuidado ¿Eh? Esto tiene velas No entiendo yo muy bien Por qué Bueno Había que probarlo Yo que sé Había que probarlo No sé si es que tengo que hacer algo O a lo mejor es más adelante Probablemente sea más adelante ¿No? Entiendo Vale Y por aquí ya puedo ir a la casa de Luisa Eh sí Por aquí Eh Vale Digo Espérate que no puedo pillar las cosas Había un pozo ¿Vale? Ahora vemos lo del pozo De momento por aquí Está Uy pólvora No la había pillado La pólvora esta Vale Y por aquí no hay más nada ¿No? Tampoco hay nada en los cajones Por arriba Tampoco hay nada Vámonos Epa Por aquí sí que hay algo Chatarrita Vale Entonces ¿Ha parecido ver algo? ¿No? Entonces Tenemos los monstruitos estos Que podría reventarlos Pero De momento No Vale Aquí tenemos otra cosa Que no hemos ido Y aquí Esto lo deberíamos desbloquear Creo yo ¿No? Ya que tenemos las canzúas Ya lo desbloqueamos Al completo Diría Eh Vale Objetivo Pillar esto Puedo ir por el sitio Que yo quiera ¿No? Vale Esta No la había visto yo Vale Ahora sí está vista Más munición de escopeta Tío Vamos a recargar todo Vale Y por aquí También se puede ir Vale Entiendo que estos tíos Me atacarán Eh ¿Puedo ir por aquí? ¿Hola? No No puedo Vale Pero por aquí sí Estupendo Ya está Venga Para mí ¿Y los otros qué? A ver Son Son muy fáciles De matar ¿Sabes? Son a lo mejor Tres balas Y dan bastante Así que Dentro que cabe Y son solo tres ¿No? Vale Esto ya se complica Un poco más Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo nervioso Me voy a cagar Me voy a cagar en su prima Chaval Que me pongo nervioso Con esto Tío Joder Joder colega Joder colega Me voy a morir Me voy a morir Encima Tío Joder colega Con el puto Disparo Amigo Madre mía Lo que pasa que Ya hemos aprendido Ya hemos aprendido Que si vienen Si vienen tres o cuatro O dos Incluso No Dos No tengo problemas También he aprendido Bueno Por ahí podía Que cojones A ver Esto consiste en matar ¿No? Eh ¿Qué pasa? Eres inmortal Amigo Madre mía Costado Carne de calidad O sea Todo esto Sirve para venderlo O O qué Entiendo que sí ¿No? Pues vamos a hablar Con el gordito Tres granadas De tubo Ni tan mal ¿No? Entiendo que ni tan mal Vale Vamos por aquí O sea Cerdos Por la cara Ahora ¿De dónde aparece El cerdo? Ah pues no lo sé Un poquito de munición Ojo ¿Qué es esto? ¿Proyectiles explosivos? Eh ¿Qué arma Voy a conseguir Gente? ¿Qué arma Voy a conseguir Yo? Collar de Luisa Vale Me cago en todo lo que hable Sí que dispara rápido El arma esta Así que dispara Es que he intentado Mover el El collar ¿Sabes? Para darle la vuelta Y todo el rollo Y lógicamente Pues no No se ha movido Y he disparado sin querer Pero bueno Vale Por aquí no hay nada ¿No? No habrá aparecido Por aquí algo En plan Aleatorio Por la cara No Pues vámonos Vale Y por aquí Ahora que me fijo Un poquito más En detalle Corriendo tranquilamente No hay nada ¿No? No lo parece Aunque por aquí También se puede ir Pero No No hay nada Vale La casa esta Era donde estaba La vieja Por aquí hablando Eso ya he ido Vale ¿Qué es lo que queda? Entonces Hemos pillado todo Prácticamente La puerta esta Está cerrada Como veis Y luego la puerta esta No sé si debería abrir La mierda esa Yo creo que sí Yo creo que ya Nos lo quitamos Aquí no creo que haya nada ¿Qué cojones? Bueno Esto tiene ahora ya Un poquito más de sentido ¿No? Me alegro de haber entrado Interactuar Operación con fecha 2.9.2021 Grabado por NH Llegamos al sitio Sin rastro De E.V.W. O de R.W. O sea De Ethan O de Rose Winter ¿No? NH ¿Quién es? El nota este Del principio Es que no me acuerdo El nombre Ahora mismo Nos infiltramos en la aldea Encuentros con varias Armas biológicas Tenemos pistas de E.V. No sabemos Donde está R Montamos la base En la iglesia Plan de operaciones L.B.T.D.K.9 Registro de laboratorio N.H.U.E Análisis de muestras Del hongo Alfa Infiltración En la fábrica Vale Ya no podemos hacer más nada Ok Curioso Cuanto menos esto ¿No? Vale Por aquí ya no ven nada Y ok Ok M.K.E Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Tenemos que hablar Con el Con el gordete Si Pero Como digo Me interesa Irme un momento Aquí adelante Y ya Dejar eso cerrado Tío Ya que tengo Ya que tengo esto Tío Vamos a Vamos a Gastar una Total A ver que me da Una mierda Creo yo Pero bueno Más que nada Porque esta está Bueno Me callo la boca ¿No? Me callo la boca Esto lo vamos a dejar así abierto Me callo la boca Bastante 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 Bien Las cosas como son Vale Vamos a hablar con el gordete Con el duque Vamos a hablar con el duque Y eso Lo sigo diciendo No sé muy bien Cómo hay que pillarlo Pero bueno A lo mejor hay que hacer algo En las tumbas Ni idea Pero bueno Vamos a hablar con el Gordo Porque va a saber algo más Esto está cerrado Vale Luego por aquí Hay otra Que habría que abrir Me da un poco de coraje Tener que ir para allá Pero bueno Y esto ¿Por qué pone aquí Una exclamación No lo entiendo Pero imagino que será importante Vamos a hablar con el gordete Además ahora Podemos pasar A otra A otra puerta De esta A otro área ¿Qué tal ha ido? ¿Alguna novedad? He tenido suerte Dime cómo arreglar esto Como prometiste Tranquilo Primero debe usar esa llave Para conseguir el resto De frascos de Rose ¿Y dónde están los demás? Hay cuatro en total Ya tiene uno Y los otros jerarcas Tienen el resto ¿Jerarcas? Ajá Madre Miranda Es la despiadada Líder De esta aldea Le sirven Cuatro jerarcas A la primera Ya la conoce Lady Dimitrescu La segunda Vive en un valle De nieblas Una niña El tercero Es la fea ¿No? Y el cuarto El hombre loco Ninguno de sus visitantes Ha conseguido Volver de su vieja hacienda Que guapo El tercero es Moro Un ser deforme Que habita en la presa Más allá De los molinos Se dice que no es El único monstruo Que mora en esas aguas El cuarto Y el más peligroso Es Heisenberg Opera en una fábrica En las afueras De la aldea ¿En qué trabaja? Digamos que hay partes De la imaginación humana Que es mejor Ignorar El problema es que Es capaz de mover objetos ¿No? En plan Bueno, bueno, bueno Bueno Y todo esto Mapas y notas ¿Cómo? Notas Nuevo Mediodía 9 de febrero Altar El cuerpo puede estar En fresofrasco ¿Vale? Ahora me entero yo Del diario ¿No? O sea Ahora me entero yo Del diario Colega Bueno Todas estas están muertas Las cuatro Qué guapo Tío Vale Y el mapa Esto de aquí ¿Qué cojones es? Arma explosiva Colección del maestro Reliquia de Luisa Vale Encontrado Vale Pues vamos a pillar Todas estas cosas Aunque me pille Un poquito de tiempo Si realmente desea Salvar a su hija Deberá reunir Los cuatro frascos Ya ya Me haré un favor personal He marcado Sus guaridas En el mapa Estupendo Aún quedan tesoros En esta aldea Me consta Que todos Le serán De gran utilidad ¿Por qué haces esto? Está todo Incluido En nuestro servicio De primera Por favor Vuelva pronto No entiendo nada Este tío Tiene que cagar Unos truños Ah sí Claro que sí Ingredientes La cocina del duque ¿Qué dices? Ah pues mira Al final Sí es lo que yo Pues menos mal Que se ha desbloqueado Porque yo Iba a venderlo Ya todo Lo digo en serio Vale Entonces ¿Y esto qué es? La velocidad de movimiento Aumenta permanente Ah que ¿Qué dices? Que esto son cosas Para siempre Pescado con hierbas Claro En la putada Claro Es que me cago en tu puta madre Duque de mierda Te vendí uno Bueno pero se lo puedo Volver a comprar ¿No? Aumenta la salud Ligeramente Y permanentemente Esto es la leche Eh Pilaz de ave Y bestia Reduce el daño Permanente al bloquear Vale Necesito bestia Que tengo cero Pollo Eh Mititei De tres sabores La salud aumenta También un montón Pescado Necesitaría cuatro Tochitura De puy La salud también aumenta Pero necesito bestia Nivel tres La salud aumenta En gran medida Permanentemente Ciorba De pork Reduce el daño En gran medida Y permanentemente Al bloquear Eh Este es la leche También O sea yo prefiero Más lo de bloquear Que otra cosa ¿No? La velocidad de movimiento Aumenta permanentemente ¿Vale? Ostras pues Muy interesante Claro Pero es que yo estaba Con el miedo De que podía Caducarme las cosas Vale Esto lo puedo vender Esto también Cráneo perfecto Diez mil Loco También lo puedo vender Vale Hala de cristal También la puedo vender ¿No? Restos cristales Una tal Vale Ok Collar de dos espacios Este no Porque como pone ahí Combinable Este es combinable Entiendo Vale Osito de peluche Muy valioso ¿Por qué? No lo sé Anillo de ojo celeste La cabra Muy valiosa Pero esta entiendo Que ya está Más que hecha Así que Ok Ave jugosa Y tal Ganzúa Y todo eso ¿Vale? Pues F Vale El osito De peluche Vamos a ver Tengo nueva mercancía Sí Pero bueno Nueva mercancía No veo yo Que sea nada Interesante Realmente No Nada interesante Vale En cuanto Claro Estas cosas Ostras Amigo Claro Como yo voy a empezar A reunir cositas De estas Me van a empezar A caber menos cosas Tiene sentido ¿No? O sea Que comprarle Un makuto Más Grande Sería también Lo suyo Me gustaría Cambiar el cuchillo También te digo ¿Ven? Esto que es pescado Vale Parece un dedo Por otra parte Tenía yo aquí El osito de peluche Vamos a examinarlo Porque el osito De peluche Tendrá algo No tiene nada O sea Simplemente Es muy valioso Y ya está Y no es combinable Pues venga Vamos a vender ya Y así llegamos A los 100.000 ¿No? Osito de peluche Boom El anillo Este de ojo celeste Es combinable Yo creo que Se puede vender ya Pero bueno De momento Lo dejamos Porque total Luego Magdalena Cuerpo Es combinable Vale Pero esto Entiendo que Que no sea Que A ver Entiendo que a esto No será combinable Así que Nada Cambiamos Y no me dan un trofeo Porque ya A los 100.000 Creía que me iban a dar Un trofeo Ok Pues Pues ya está Vale Vamos a guardar aquí Vamos a continuar Un poquito más ¿Dónde estoy guardando? Estoy guardando aquí Si no me equivoco Exacto Aquí Me muero por ver Los frutos De sus hazañas Vale Pues vamos a volver A los sitios A lo mejor Se reinicia ahora Esto con nuevos enemigos O algo No lo sé Vale Vamos a ir Y vamos a ver Todo lo que hay aquí A ver Esto De momento De momento Nos vamos Hacia Hacia aquí ¿Vale? Ok Todo recto Y a la derecha De momento Todo recto Y a la derecha Estaría guay Poder poner El minimapa En En plan En plan minimapa ¿No? O sea El mapa Como minimapa Estaría guay Vale Ahí tenemos Lo de las gallinas Aquí a la izquierda Entiendo que sigue Existiendo más gallinas Vale Es por aquí abajo Bueno Pero ya de paso Vamos aquí arriba ¿No? Venga Vale Aquí estaba El de esto Eso estaba Cerrado Por aquí Ok Y está todo Así que tenemos Que dar Una vueltita Vamos a dar Una vueltita Vamos por aquí De nuevo Y es a esta zona Venga Tú puedes Vale Por aquí A la izquierda Vale Y no he ido yo Por aquí antes Ah no No volví aquí Ok No volví aquí ¿Me atacará? ¿Qué cojones? ¿Qué? Me he asustado Me he asustado Yo con mi mano Tío Creía que me atacaba Con nota Ah Y ya Y ya te mueres Vale La próxima vez Con Con el cuchillo La próxima vez Vale Más munición De escopeta Me están dando Mucha munición De escopeta Y eso me gusta Vale Yo Es por aquí Es por donde me caí Fíjate el rastro Ok Ok Y luego Por aquí No sé si habrá Algo más Aquí a lo mejor Sí que hay un Esto es Esto es Vale Pues ya podemos Abrirlo Munición Tiene pinta ¿No? Ojo Munición De francotirador Siete Eh Ni tan mal O sea Que me cuentas Al final Si va a merecer La pena El pillar Las cosas Voy a abrir La puerta Ya por los loles La podía haber abierto Hace un mes Pero bueno No No la abrí En fin Eso he hecho Genial Y ahora El arma especial Creo que está por aquí ¿No? Por esta zona A ver Sí A la izquierda Tenemos muchísimas Vale Ahora de repente Genial Y las cabezas Estas no nos darán Nada ¿No? No entiendo que no Vale Tampoco podemos ir Por aquí Aquí no veo yo nada Por ahí el atajito Pero Es esta parte La que yo estoy buscando Porque por arriba Entiendo que no puedo yo Acceder ¿No? Pues venga Aquí he estado Si yo un momento Pero Pero claro Ah coño Es verdad La llave del colega La llave del colega Es verdad Tío Se me había olvidado Llave con insignia Cuatro alas Tal Que no Necesitamos Necesitamos Jardinero Bene 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 Jardinero Bene 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 ¿Y dónde está El jardinero Bene 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 No tengo La más remota idea ¿Vale? Pero es un jardinero ¿Vale? ¿Y por aquí ¿Qué pasa? Esta zona Ni idea Bueno De momento No puedo ir yo por aquí Llave de luthier Es la llave de luthier Es la que necesito yo La llave de luthier No me gusta No me gusta ¿Acá hay algo? No Vale Pues vamos a por la gallina Que falta Que yo creía que era un fallo O algo Pero ya veo que no Ya veo que no Ya veo que tiene que estar por ahí Escondida la maldita gallina Tío Que gallina Que gallina Vale A lo mejor está ahí Creía que estaba aquí Pero Pero sí O sea Se supone que está en esta parte Me cago en su prima No puedo subir por aquí Vale Pues tendré que dar un pequeño rodeo más A ver Aquí no va a estar Ok Tío Y la maldita gallina Colega Ah Es por aquí Huertas Vale 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 Entiendo Joder Vaya rodeo Que voy a tener que dar Colega Tío Vale Lo bueno es que Vamos directamente al objetivo O sea Ya sé dónde es Es por aquí A ver Me ha parecido ver algo No No Vale Me había parecido ver algo Eh Lo bueno Como digo Que ya sé por dónde es Es por Aquí Es por esta parte Tranquilito Vámonos que nos vamos Y por aquí Está la puta de la gallina Justo aquí a la derecha Las gallinas Para tu casa Y para tu casa También Dame el pollito Y dame el pollito Vale Ahora sí que sí He hecho todo ¿Lo veis? Perfecto Ahí a la izquierda No se puede ir Guay Lo que pasa Que he tenido que pegar Un rodeo Que flipas Y ya está Todo hecho Ok Ok A ver Aquí está esto Pero como que no tiene Mucho sentido Porque por aquí Se supone Vamos a volver A esta parte Espérate Porque imagínate Que se puede ir Así de De curioso Que yo diría Que no se puede Acceder a esta zona Pero Yo que sé No se puede ¿No? O sea Por ninguna otra zona Ni nada Vale Pues ya está Hecho Porque por aquí Tampoco se puede Atravesar No es para Explotarlo Vamos a reventar La cabrita Bueno mira Al menos he venido Para reventar A la cabra ¿No? Y por ahí Tampoco entiendo Vale Vámonos 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 Perfecto Perfecto Lo tenemos Vale Una cosa menos Faltan Dos o tres Pero ya creo Que se va rápido Ya creo Que se va rápido Al menos esto No es muy lento Al menos si sabemos Lo que pasa Que he pegado Unos cuantos rodeos Y he tenido Que volver A hacer los caminos El objetivo Es ir por ahí La pregunta En la puerta Esa seguirá Estando cerrada O ya por fin Se podrá abrir Me cago En tu prima Vieja Vale 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 Claro Que a lo mejor Es por aquí Directamente Pero bueno Ya que estamos aquí Vamos a irnos A esta zona Donde hay otra Otra mierda De estas Y vamos a poner La penúltima Que tenemos Y a ver Que nos dan Ahora si basura ¿No? Va Pues copeta Siete De munición Más Lo que mola Tío Lo que mola ¿Sabes qué es? Nada ¿No? Vale Lo que mola Es Que curiosamente Esto no se puede abrir Que curioso Ey ¿Y esto? Oh Grandes Licas Monstruos Lopinos Leyenda Eso Ah vale Si esto lo leí Vale Que curiosamente Me están dando Buenas cosas ¿No? Ah Y lo que iba a decir Que las armas O sea Las balas Se amontonan Infinitamente Tío Se amontonan Infinitamente Bueno De nuevo A ver al viejo Tío A ver si se pueden Porque digo A lo mejor se puede entrar Por aquí ¿No? O O O ¿Qué? Por aquí he ido Por aquí He ido Y por aquí No hay salida Que yo vea ¿No? Yo creo que no Yo creo que no Vamos a guardar Por si acaso El Z Y vámonos Que nos vamos Y se supone Que esto ahora Lo podemos abrir Porque son cuatro ¿No? Aquí está Pues no encaja Me cago en tu prima Colega Y en la otra Si encaja A ver la diferencia Vale Si veo la diferencia En esta si tiene que encajar Exacto Claro Pero es que yo no Yo no estoy buscando Esa zona Tío Lo he abierto Pero como digo Yo no estoy buscando Ojo Ojo Que ahora puedo ir aquí Es verdad Foro de ceremonias Tarima de piedra Vale Pero esto ahora mismo No es interesante Viñedos Aquí voy a encontrar La llave que falta Y voy a encontrar Otra tesorería Castillo de Mitrescu Vale Viñedos Eso es interesante Bueno Pues ya vendremos Para acá ¿No? Venga Vamos Buenos días Serán pa' ti Vale Y vale Mierda Podría haberle disparado Ah vale Este es el lugar De la De la loca Esta ¿Se está moviendo O soy yo? Creo que se está moviendo ¿Eh? ¿O no? Igual no Vale Necesitaríamos una cabeza ¿No? Para la muñeca Que teníamos Eh Que mal Puto rollo ¿Eso qué es? Bueno Acabo de perder La posibilidad De matar a un Madre mía Menos mal Que no me ha asustado Tío Menos mal Vale A ver esta zona Tío Porque esta zona Va a ser una locura ¿No? Esta zona Va a ser un poco loca Un poco loca Loca Muy bien Un bebé por pieza ¿No? Vale Tiene pinta De ser por ahí Así que Vamos a dar Media vuelta Y vamos a ver Que tenemos por aquí ¿Esto qué es? ¿Qué pone? No sé leerlo Por arriba Nada Y esto No está Aquí A ningún lado ¿No? Simplemente A una bajada Y ya está Ok Un poco Un poco raro ¿No? No sé si me habré Dejado algo Pero bueno Raro es Raro 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 Creo que me la podría haber cargado Sin más ¿No? Sin gastar balas Pero bueno ¿Cuántas cabras habrá? ¿Cuántas cabras me habré dejado ya? ¿Por qué estoy viendo a nuestra querida mujer? Muerta Se viene Se viene Se viene la locurita Se viene la locurita Rose Rose Diferente Ethan Tienes que arreglarla ¿Qué coño es esto? Todos me dejan Incluso Rose No quiero estar soza Pero No puede ser real Hombre entiendo que no será real ¿No? Será su imaginación Pero Raro uno Ok A Beneviento Ojo 1987 1996 Quiero la llave De Beneviento Amigo Son visiones Hombre Intuyo que sí Amigo Intuyo que sí Ah Muy bien Tesoro de Beneviento Genial Vale Por aquí hay cosas Que nos llevará aquí O no O acá No sé Ahora mismo estoy un poco perdido Y no entiendo nada Tesoro de Beneviento Vale Entiendo que a lo mejor salgo por aquí Entiendo que el tesoro estará debajo Y será una especie de cripta ¿Cómo? 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 ¿Dónde está la cerradura? Interactuar No puede usarse aquí Claro que no Danos tus recuerdos Turre Ah Ya veo ¿Qué está pasando? Bueno No creo que tengamos que disparar aquí mucho ¿No? Bueno A ver A ver La locura se viene Tiene pinta Ven conmigo Ethan Ok Ya si eso mañana Están guapas las cuevitas Estas Madre mía ¿Dónde cojones estoy? Por cierto Vale He venido yo de aquí Aquí ahora Ok ¿Y esto qué es? Estoy empezando a rayar un poco Si de repente la casa se destruye al completo Me lo creo Vale Aquí tenemos que encontrar Se supone ¿Qué ponía? ¿Qué ponía ahí? No, no sé lo que ponía Bueno Casa de Beneviento ¿No? O algo así Vale Tenemos que encontrar aquí una llave Creo Que es para uno de los tesoros Creo Vale Por aquí nada ¿Y por aquí qué tenemos? Tenemos que tener algo Estaría bien que me dieran algo Por la cabra Tío Que me siento tonto Gastando balas A ver Que también te digo Que tengo un montón ¿No? Pero Bueno Pues de nuevo En otra casa Por aquí nada Ok Y por aquí nada Vale Pues vamos a investigar esto Con tranquilidad No se puede abrir aquí No entiendo muy bien por qué Y no sé tampoco Qué cojones es eso Vale Aquí tenemos a la muñeca Es una muñeca ¿No? Se supone Ok Qué guay Esto no lo puedo pillar ¿No? O sea Esta teja Es que no me acuerdo Cómo se llaman Las muñecas estas Que sabes Que las pones a hablar Y todo el rollo Está abierto Increíble Vale Y por aquí ¿Qué tenemos? A ver No se rompe tampoco Vale Cerrado Por ahí Regresaremos Ok Y por ahí Tampoco había nada Y por las escaleras No tiene pinta De haber mucho Así que vamos a subir Qué mal rollo Vale Vale Y vale Y por aquí Algo No Nada Una ventana Pero no sé Si se podrá ir por ahí Entiendo que no Muy bien Ey Ah vale Para cerrarlo Estupendo Pues No hay mucho Por aquí ¿No? Raro Cuanto menos Que no haya nada Absolutamente nada Pero bueno Si vamos por el único sitio ¿No? El que se puede ir Ahí está la muñeca Da mal rollo La casa está así Vacía Y Bueno Esto tiene lo de la luna Y el sol Que será la Ventriloquia Ventrícula Ventriloquia Ventriloquia No me sale la palabra Me cago en todo lo que hable Vale ¿Qué es esto? Plantas ¿No? Drogas Seguramente ¿No? Y juegan con nuestra mente Y todo el rollo Vale Esto es algo No es nada Vámonos O sea Está todo muy calmado Para el susto ¿No? Entiendo Porque No entiendo nada Ahora mismo Antes hemos subido Así que ahora toca Bajar un poco Pero no entiendo nada La casa esta La casa de los horrores Poco horrores ha dado De momento Vamos a ver La parte del sótano Por así decirlo ¿No? Que todo conserva Más o menos El mismo tono Y un proyector Que no se puede poner Tenemos una Dos y tres Y cuatro Y cinco Pero como digo No se puede No se puede interactuar No se puede interactuar Aquí con nada Yo lo único Ya que veo aquí En las En las casas Estas Alcaloides De plantas De montaña Pues vale Son cosas recicladas Como esto Por ejemplo Que lo tenía La Dimitrescu Y tal Pero bueno Por aquí tampoco Hay nada Y por aquí tampoco Me estoy rayando Un poco Porque Estamos en una zona Que no Que estoy un poco Perdido ¿No? Y esto me ha recordado A PT Vale Cerrado ¿Eso qué es? Un jarrón Un poco feo El suelo ¿No? Vale Espérate Que se viene La locura Voy a pasar De ti Un poquito Vamos a guardar Tan tranquilamente He estado guardando Aquí ¿No? Sí Pues venga Tenemos una cabeza Que no puedo pillar Los cepillos Esos son para Cepillar A la muñeca Y tal Le quito a la música Igual se enfada Ahora Por la cara Y todo esto Son diferentes Piezas Y todo eso ¿No? Esto ¿Cómo? Necesito Necesito una llave Especial ¿No? Entiendo Sí Pues la conseguiremos Ahora ¿No? La llave esa Aquí está el bote Pero claro En cuanto lo pille Que pasa lo que pasa Te he estado esperando Tanto tiempo Seré mucho mejor Hija que Rose Por favor Quédate conmigo Para siempre Por mí Vale ¿Qué? Espera Y mi arma Ah Que no tengo arma De puta madre En parte mejor Vale ¿Esto qué es? Te voy a pillar ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Vale Vale Me falta ahí una cosa ¿No? Vale Realmente no sé cuál es Pero que me falta Me falta cosas Vale Tenemos que abrir la ventana O sea La ventana Una puerta Seguro ¿No? Y aquí puedo seguir Interactuando En verdad Sí Pero no entiendo Tío Ah De hecho He perdido todo Vale Lo que no entiendo Es ¿Esto qué es? Es Una muñeca De mía Sí Eso parece Pero Creía que me iba a dar Una Una pista O algo Examinar boca Vale Tenemos ahí algo ¿Cómo? Vale Alguna herramienta Para recogerlo Ok ¿Qué más? Algo para cortarlo Me he quedado Bugueado ¿Qué pasa? Esto sí lo podré Extraer Imagino ¿No? Venga compañero Vale Me quedo con el Anillo Por la cara Vale Por aquí Algo más Otra parte De la llave Muy bien Palometa Yo no entiendo Aquí Nada Vale Vale Hecho Tres ojos Vale Lo que nos faltaba Lo pillas O eres tonto Vale Pero ¿Por qué no Porque no lo puedes Pillar Colega? Vale Pues no puedo Pillarlo Entiendo que Necesitaré romperlo O algo por el estilo Por otra parte Esto Perdón No, no O sea Esto no lo puedo Juntar O algo Parece que no Vale A ver Esto para lavar El anillo Vale Y ahora Esto Pondrá algo A ver Pondrá algo No Anillo de bodas Vale Pero no me ha dejado Tampoco mucho más Para ver Tenemos ahí El pedrusco Y ya está No tenemos nada escrito Sí 05 29 11 05 29 11 Guay 05 29 11 Muy bien Por aquí ¿Qué tenemos? Nada ¿No? Diría yo Nada para leer Esto que es para Ocultarme Vale Y por ahí Tampoco se puede ir Vale Pues estoy un poco Perdido Estoy un poco Perdido Perdido Vale Tendrá que haber Aquí algo Con lo que yo Puedo interactuar A ver ¿Me habré dejado Algo aquí? Yo entiendo Que no Que aquí no me he dejado Nada Aquí tampoco Y aquí tampoco ¿No? Vale Pues entonces Significará Que el anillo A lo mejor Lo puedo usar Para algo ¿No? A ver El anillo De bodas No No lo puedo No lo puedo Juntar Para nada ¿No? Y esto es algo No Tampoco Vale Y la llave Esta de plata Tampoco Vale Y esto Ya lo he visto Vale El caso Sería sacarle Claro El caso Sería sacarle De la boca A los ojos Ok Vale Triángulo Vale Volver Y el otro Necesitas algo Para cortarla Ya Ya lo sé Pero es que no No tengo nada La palometa Esa Quizás Esto Servirá No 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 tiene sentido Claro Y el anillo Obviamente Tampoco Vale Luego Lo de la boca Examinar boca El ojo El ojo Ya está examinado Y la boca No puedo recogerlo ¿No? O a lo mejor Si puedo recogerlo Con el Con la palometa O la llave de plata O algo así Con esta No es suficiente Pues no entiendo Tío Vale Y lo de la mierda Esta ¿Qué pasa? Que es que no puedo Hacer aquí nada Tío Pues nada Y por aquí No es Porque esto Es el final Vale Ahí tenemos La mierda Esa Que Ok El ojo Con la luna Y la tal Vale Por aquí Se puede ir No Ah Mira Esto era 11 ¿No? 11 29 29 ¿Qué? Tío 29 No me acuerdo Tío Vaya memoria De mierda Que tengo Colega 05 29 11 Si es que no lo he puesto Muy bien 05 29 11 Vale Entiendo que volveré ¿No? Vamos a guardar Tío De momento Que me estoy rayando Un poco Voy a guardar ¿No? Vale Vale Por aquí No hay nada Entiendo que aquí Pasará algo ¿No? Vale Esto es lo que pasa Para que pueda volver Ok Y aquí ¿Esto qué es? Un recuerdo Un recuerdo de mi tiempo Con Ethan Aunque creo que ya no funciona Ok Un recuerdo Ah vale El de esto Que tocamos Y ya no funciona Habrá que arreglarlo Con esto entiendo Que se podrá arreglar Vale O sea Arreglar Vale Y ¿Cómo? Cambiar de cilindro ¿Cómo? Vale Vale Esto tiene que tener Algún sentido Ah Vale Entiendo Este es el sentido Digo yo ¿No? Así estaría bien Yo creo que así Estaría bien Tío No mejoro ¿Ves? Vale Algo falla Ok Pues venga Vamos a verlo De nuevo Algo falla Este no es Aquí si tiene sentido Y aquí este se para Este tiene sentido Y este tiene sentido Vale Pues ya estaría Ahora sí Perfecto Unas pinzas Vale Ahora ya podemos sacar Lo que tiene de la boca Estupendo ¿No? Estas cosas Que son para ocultarme Porque tiene toda la pinta ¿No? Aquí tenemos otro Exacto Ahí tenemos otro Bueno A ver ¿Qué pasa ahora? Vamos a ir para acá Tenemos lo de las pinzas Se cae esto Madre mía Que susto Me has pegado Wow Vale Que es un de esto De embarazada Antes no estaba ¿No? Si no me equivoco Creo que no estaba Y ahora Pues ya podemos Sacarle Lo de la boca Vale Nos fijamos también En el En el aguilucho ese Que está Como extraño Pero bueno Vale Y aquí ya Pues pillo yo Con las pinzas El casete este Para ver la peli Vale Película Muy bien Lo que sea Menos eso Lo que sea Menos eso Vale Voy a repasar Un momento Lo del ojo Que estaba aquí Vale Si Creo que está Bien puesto O eso O es girarlo A la derecha Pero creo que está Bien puesto Es que No sé Es un poco raro En fin Vamos a ver la peli Y no ahora Ok Yo creo que esta parte La podían haber hecho Mucho Mucho Mejor Yo creo Plan de que fuera más Terrorífica Y tal A lo pete ¿No? Pero Esto que es Necesito una llave ¿No? Entiendo que esta no Vale Bueno De momento Vamos a ver las pelis Que era aquí Nuestra familia feliz El mejor amigo de Rose A Rose le encanta Este cuento Lo más importante Del mundo para nosotros Un regalo de bodas De la abuela Y prueba Del amor eterno De Ethan Vale Cinco Tenemos el El anillo Un regalo de bodas De la abuela Es lo del sonido Entiendo Lo más importante Del mundo para nosotros Será a niña ¿No? A Rose le encanta Este cuento Es el cuento Y el mejor amigo De Rose Es el peluche ¿Cómo era el peluche? No me acuerdo Pero bueno En fin Vamos a interactuar Vamos a meter la peli Y venga Vale Ah va por orden Perfecto No me acuerdo Ahora mismo Del puto orden Colega A ver El mejor amigo Rose le encanta el cuento Vale Mono Cuento Lo más importante El mundo para nosotros Un regalo de bodas Y ya está Ok Pues venga El 3 Aquí va Vale El cuento Uy El cuento Luego El regalo de bodas Es lo de la abuela ¿No? Yo soy imbécil ¿O qué? Así ¿No? Creo que sería así No, no Entiendo que no A ver Lo más importante Está bien Un regalo de bodas Vale Esto va al revés Así Ahora sí Y esto que es del anterior juego ¿O qué es esto? Un pozo La niña del pozo O sea Pero la madre está viva ¿O qué? Buena cuna Y bajamos Ok Lo he hecho bien ¿No? Vale Digo Espérate que a lo mejor Las he ordenado mal Al final Porque soy imbécil Y me río ¿No? Me río un poco Eh Había una escena En ¿Cómo se llama? Este juego A ver Espérate No me miran Tío Hubiese molado Que me mirasen Eh Lo digo porque Estaba el juego anterior El 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 7 ¿No? El Resident Evil 7 El cual Molaba mucho En la parte Del principio De los maniquíes Maniquíes O maniquís Tijeras Perfecto Gracias compañero Por cierto Buena cosa Que tienes ahí En el ombligo De momento Vamos a romper esto Como decía En el En el 7 Los maniquíes Pues te miraban Y todo el rollo Y eso Y eso Molaba Bueno Ya llamarán ¿No? Entiendo Lo sabía Mira Mira que le llamo De Yastel Que si Que la niña Es especial ¿No? El que El que Ah Espérate Que a lo mejor Llevo a la niña A lo mejor Ella fue la causante De que la niña Esté aquí De que No sé Por algún Embrujo O algo Era para quitarle Los poderes O yo que sé ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Interactuar Con el anillo Ah no Vale Falta el bebé Que no lo veía bien Ok Por aquí ¿Qué tenemos? Nada ¿Y por aquí? Lo he abierto Ah mira El atajito Estupendo No me cierro la puerta Amiga Hola Vale Eh Madre mía Hasta esto que se cae ¿No? Un poco atrozo Madre mía Como estamos Vale A ver Yo necesito Ahora mismo Cortar esto ¿No? Pues vamos a darle Esta parte del juego Me está aburriendo La verdad O sea me está Es interesante y tal Pero creo que podría estar Mucho mejor hecho Vale Aquí lo tenemos Entonces lo del brazo ¿Qué cojones es tío? Lo del brazo esto ¿Para qué nos sirve? Esto de aquí Es para ver el O sea son como tres ojos Pero ya está ¿No? Es para ver el La colocación ¿No? Entiendo Vale Ya lo he conseguido Así que Nos vamos para acá Me falta algo Me falta algo De aquí Tenemos lo del ojo Claro Lo del ojo Es un aguilucho O sea una Sí Es que Bueno No sé Un poco raro Pero bueno Vamos a salir Ya de aquí Entiendo Medallón del latón Ok Aquí está lo de los ojos Y tal El otro Está ya bien colocado Y este Está bien así Ah vale Cojones Que se intercambia Perfecto Pues este Pues este Ya estaría Amigo Y este Ya estaría Quería que se giraba Por eso No le encontraba El sentido Muy bien Pues hecho Fácil O sea Esto podía haberlo hecho Bueno no Claro Sin tener las tijeras No se podía haber hecho Me gustó bastante más El 7 Tengo que decirlo Eso sí La parte Vale Esto es lo que hemos visto En el vídeo Ok Y por aquí Se tiraba Vámonos Gran peli Agüita Muy bien Tenemos ya la llave Ok Bueno Pillamos la llave Llave del panel Eléctrico Y ya nos Ya está Y se ha roto La cuna Estupendo Ah Ahora el bebé Aparecerá aquí El bebé No me gustan Los lloros Tío Significa que alguien Está sufriendo ¿Sabes? No me gusta Sobre todo Un niño chico Cuando no sabes Qué coño le pasa Pua tío Eso es lo peor Pero bueno Mira el panel eléctrico No va a venir bien Ahora Para el tema De la Energía ¿Me cuenta algo? Esto ya está Cerra para siempre ¿No? Perfecto Está desaparecido A ver Un poquito de sangre El feto ¿Me ves pa' mí O cómo va esto? ¿Tienes hambre? Pues yo no soy Tu comida Qué mal rollo ¿No? Ven 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 Pa' acá Asqueroso Venga Hasta luego Madre mía De verdad De verdad Qué engendro ¿No? Me imaginaba Que iba a estar Cerrado Por aquí No se puede Pillar nada Y aquí está Y aquí está Lo de la electricidad Esta En serio No entiendo Qué han hecho Aquí Con el juego Esto era Vale Sí Ah Relieve del niño Es verdad Y el relieve del niño ¿Para qué servía? Ya se me ha olvidado El relieve del niño Servía para Algo reciente Pero no me acuerdo Algo reciente Pero imagino Que será por aquí Otra vez ¿No? Esto no han cambiado Hubiese molado Que hubiesen cambiado Vale Y era para algo De aquí ¿No? Aquí A la izquierda Ok Muy bien Y todo esto Para Todo esto Tiene un curro ¿Sabes? Gente O sea Todo esto Que a mí No me está gustando O Es un poco ¿Eh? ¿Sabéis? Todo esto Tiene un curro Fusible Muy bien Pues nos quedamos A oscura Vale Y esto Me servirá Para 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 Esconderme O algo ¿O qué? A ver Del 1 al 10 ¿Cuánto Me está gustando Esto? Un 4 O sea Porque nos están Contando algo De la tía Que si no A ver Ahora saldrá Me gustaría Me gustaría Un 0 Si muero Y tengo Que rehacer Todo Eso Esto si que se ve Vale 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 Me acopuna Un poquito Pero El nota Puede llegar Aquí O sea Pasa ¿O no? Si 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 Que pasa Madre mía Pues para girarlo Tiene un poquito Complicado Vamos a ponernos Aquí ¿No? Yo no soy Para un roberito ¿No? Y ya podremos pasar ¿Qué es lo que cojones He pillado Tío? Un momento Fusible Vale El fusible ¿Para qué cojones Lo tengo que necesitar Ahora? Ya estaría Imagino que A mí me mata De una ¿No? Entendería que sí Vale El fusible Para Es que no recuerdo Ahora mismo Dónde colocar El fusible ¿Sabes? Para aquí No 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 Me acuerdo De nada Ah Bueno Vale O sea Necesitaré No Es que ahí Ya he ido Claro Eso era Lo del pozo Será para esto Obligatoriamente Vale Sigamos la sangre Y mira Que estoy jugando A oscuras ¿Vale? O sea Es el tema Vale Y ya tenemos Lo del ascensor ¿No? Aquí justo Vale 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 Que faltaba El fusible No me había dado cuenta Bueno Nos vemos Vale Yo soy papá Di papá Di papá Venga Hasta luego Y desapareció Ah no Se echó para atrás Porque Y así fue Como abandoné A mi hijo Basado en hechos Reales Estupendo Muy divertido Este Esta parte ¿No? Del Resident Evil Igual habrá gente Que le habrá dado Esto súper miedo Y tal Pero A mi me ha parecido Súper tontería ¿No? Porque Tampoco tenías que pensar Mucho Y está Y está riéndose ¿Sabes? Cada vez que me muevo Se río ¿Cómo va esto? No Se ríe Todo el rato Y ya está Tienen los ojos rojos ¿Eh? Está malita Seguimos sin las armas Pero Está un poquito peor ¿Eh? Está un poco desquebrajada Bueno Que se ha traído A sus amigas ¿No? Vale Tenemos que encontrar La original Claro Vale Esto puede estar Más guapo O sea Vamos a jugar Al escondite Me gusta No serás tú ¿No? No No tendría sentido Pero bueno Vale Vamos a irnos Para arriba ¿No? A ver Y me muerde Todo sería mejor Si Rose No hubiera Puto engendro Bueno Ya le hemos dado Un mejor uso A las A las tijeras ¿No? Vale ¿Y se ha vuelto a esconder Pero qué pasa? Bueno Vamos de habitación En habitación De momento Ah no En verdad Por aquí no se puede ir Pues A ver Que yo estoy ciego A ver Era tic-tac Tic-tac ¿No? Ojo Por el ruido Tío Bueno Solo cuando me vomita Encima Y aquí no hay nada Me lo esperaba Vale Entiendo que será por aquí ¿No? Porque se ha ido Para esta dirección Vamos a escuchar De todas formas Ojo El sonido Se me ha ido Vale He vuelto Ok No Vale Creo que por aquí No está Me estoy poniendo nervioso Con los muñecos Y esto está Como muy rojo ¿No? Está Aquí la cerosa Que dice No me lo creo Justo Bueno No pasa nada No pasa nada Me dan otro intento Por así decirlo Jamás conseguirás salir De aquí Maldito idiota ¿Pero qué crees? ¿Qué estás haciendo? Pues sí Se acabó Por fin Porque vaya Porque vaya Vaya puta mierda La verdad Vale Y tenemos La otra parte De la llave O sea Que ya la tenemos Completa Tío Vaya puta mierda Y el botecito Claro Tengo que salir De aquí O sea Ya no me quejo De que no tenga sentido ¿No? De que hay un bote aquí ¿No? Porque a ver El juego es así Fantasioso ¿No? Nosotros somos casi Inmortales Pero Tronco Se ha combinado Con la llave Vale Perfecto Vínculos rotos Y aquí tenemos Rosemary Dos ¿De qué? A ver A ver A ver A ver Frasco Piernas Por lo que dije ¿No? Al final Piernas Luego habrá brazos Y todo el rollo Número 3 también Y poco más Y ahí se ve Un poquito ¿No? Ok Angie Vale Me dará El El Dinerito ¿No? Vale O sea Que por aquí Al final No se consigue Ninguna otra llave Ni nada ¿No? Bueno Las llaves Estas que he conseguido No sé Si me servirán O ya No las tengo ¿No? No No las tengo Vale Pues bastante raro Bastante raro Uno Todo Además tengo que volver Ahora por el mismo sitio ¿No? Uy Y esto ahora bajaba ¿No? Así Vale Ya imagino que no se apagaran Las luces Ni nada Porque ya me la he cargado Pero No sé Tío No me ha convencido Tampoco He descubierto al final Que es lo que quería decir Mía O sea La mujer del nota Si hubiese descubierto Un poquito más Pues hubiese estado bien Pero es que Ha sido todo Está todo masticado ¿Sabes? Para llegar a un sitio Necesitas solamente una cosa Cuando la tienes Coges O sea Consigues otra cosa Que es para Seguir Continúas Y consigues otra cosa Que es para continuar O sea No es que consigas tú Las cosas intercaladas O algo así Digas tú Ah no Primero voy a ir a esto Porque tal No 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 Si es que te lo dan En orden Te lo dan En orden Amigo Vale Y esto Que ha pasado Interactuar Ojo No puede usarse Aquí Vale Frasco piernas Tampoco Me lo imaginaba Y aquí entonces Que es lo que se puede Interactuar Será la chica Esta Que he pillado No No está Pues no entiendo Bueno Es que falta Una Claro Es que falta Una Una parte De la placa Ostras Y la parte De la placa Donde cojones Está Que putada Me lo voy a perder Creo yo Podría mirar Una guía Y tal Pero seguramente Me la haya perdido Tío Y ahí tiene que haber Algo bastante potente A ver si con suerte Lo encuentro aquí Cojones Colegas Eh ¿Cuántas balas Te tengo que dar Colegas? Eh ¿Qué acabo de pillar? Eh Venga tío ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto colega? Recarga No Mierda Pero Cúbrete O algo Pero a ver A ver A ver A ver Pregunto ¿Aquí qué hago? Yo pregunto Uno menos Uno menos No Vale ¿Qué cojones ¿Qué cojones es esto colega? ¿Qué cojones es esto? Vale 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 Menos mal que me han dado Bastantes cositas ¿No? Eh Segundo Segundo Me lo voy a echar Y tercero Necesito la escopeta Esta nueva Que puede estar Bastante guapa ¿No? Eh Vale Tenemos que ordenar aquí Cosas ¿No? A ver Eh Lo primero Tú Por ejemplo Vete para acá Vale Eh Tú Vete para acá Tú Vete para acá Y perfecto Tenemos todavía Un poquito más de sitio De hecho Esto lo voy a dejar aquí Y esto lo voy a dejar aquí Por si pillo otra cosa de estas ¿Quieres cerrar el inventario? Eh No F Aceptar Esta vez no me ha pasado lo de antes Vale A ver Esto que ganzúa Genial Una mina Claro Hubiese sido interesante No la mina Lo que pasa que Me ha pillado todo de Sopetón Esta arma Es una escopeta Y hace 760 de daño Tío Y mejor a la otra Me cago en todo Vale Pues la otra la venderé Y me pillaré esta ¿Qué pasa? Que esta tiene capacidad De balas 4 No 5 Ok Pero me da un poco igual ¿No? Otro cristalito de estos Es que tío Me ha venido todo Desde el tirón He perdido bastantes balas Pero bueno Me los podía haber cargado A A navaja Tío Porque no he muerto Eso es otra Me esperaba a lo mejor Morir o algo Pero No ha sido el caso 2000 2000 2000 Otro ojo ¿Vale? Pero no sé dónde está El otro castillo O mejor dicho El otro laberinto ¿No? No lo conozco ¿Vale? Por ahí se puede ir Por aquí como digo No hay más nada ¿No? Voy a revisarlo bien Por ahí nada 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 Eh Tío Que me acabo de encontrar Una maldita Ballesta ¿Sabes? Vale Vamos a ver Epa Por aquí Vale Si lo que acabo de pillar Vamos a ver Que hay aquí En esta parte Nada Esto es simplemente Para rodear Y todo el rollo Es que podía haber hecho Muchas cosas Pero es que me he encerrado Yo solo Colega Es que me he encerrado Yo solo Pero bueno Cosas que pasan Cosas que pasan Vale Yo vengo de ahí Ok Por otra parte, esto es algo No, esto es donde ya he estado Así que nada, nos vamos por Aquí no puedo, pues venga Nos vamos por aquí Y ya está Que da Coño de la madre Ah, que me das Así, que gracioso A tu casa Bueno, ya tenemos un poquito más de De botiquines y esas cosas, ¿no? Así que hiciéramos Vale, ahora ¿Para dónde? Tenemos parte de la izquierda Vale Ok, pues para la izquierda de momento Aquí saldrá alguien más ¿O qué pasa? Tiene otra pinta que van a salir más por aquí, pero bueno ¿Esto qué es? ¡Oh, el laberinto! Vale Del tirón Vamos a Echarlo ¿Cómo se echa, tío? ¿Dónde está? ¿Es esto? Ah, pues sí Vale, ¿cómo veo yo el...? Ojo ¡Qué putadón! No, 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 no Me jodas No veo nada, no veo nada, no veo nada No veo nada No veo nada No veo nada, tú Vale, 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 vale Ya veo, ya veo, ya veo ¿Ok? 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 Es por aquí, ¿no? O sea, es el único Es el único hueco Vale Me ha asustado, tío Cráneo de onice Vale, este no es tan bueno, ¿no? Este no es tan bueno Vale, falta solamente un Un laberinto Eh, no sé qué explosivo Ok, y esto es para guardar Llave de Luthier Tenemos la llave de Luthier Pues la vamos a pillar Y vamos a ir a por eso Aunque dure más el capítulo, tío Así me lo quito ya Ok Perfecto Pues guardadito Lo iba a dejar aquí Pero es que encontró la llave Y digo, no, no, no Ya lo continuamos La señorita Donna Ha pasado a ser la hija adoptiva De madre Miranda Nunca me había sentido tan feliz Desde que era una niña Siempre se ha Se ha avergonzado Frente a los otros niños Debido a la cicatriz de su cara Después de que sus padres Muriesen Se cerró a los demás Y solo hablaba con Angie La muñeca Que su padre le hizo Ah, pues no me he fijado En la cicatriz Siempre estaré agradecida Por la infinita compasión De madre Miranda Ok El 27 La señorita Donna Parece contenta Puede que sea mi imaginación Pero juraría que su muñeca Angie Parece más real que antes Hoy vino a verme al jardín Y me habló a través de Angie La conversación fue de lo más normal Mencionó algo acerca de haber recibido Un poderoso regalo de madre Miranda La señorita Donna Me dio un ramo de flores amarillas Y me dijo que las plantara en el jardín Las planté en frente de la tumba De la señorita Claudia No sé si sería por el polen De las flores Pero empecé a marearme un poco Esa noche como si fuera un sueño Vi a mi difunta esposa Ah, creía que era una tía La que estaba hablando Se lo dije a Donna Y pareció estar muy interesada Me dijo que fuera mañana a verla A su casa Y que si lo hacía Podría volver a ver a mi familia No sé bien a qué se refería Pero es tan agradable conversar con ella Ok O sea, entonces Plantó en frente de la tumba De la señorita Claudia Vale Claudia Eso está guardado Vale Y por aquí ni más nada Ok Vámonos por aquí Estupendo En cuanto a la escopeta Claro Yo la escopeta La que tengo No tenía que haber recargado Eres tontísimo Pablo Pero bueno A ver De momento la escopeta esta está bien La terminaremos de usar Porque está mejorada Y hace el 700 Epa Hace el 700 y pico de daño Así que No Eres tonto Eres tonto Venga, dale La cabeza De puta madre Ya está Lo tenemos Vamos ahora Con Esto de aquí Combinar Y ya estaría Del tirón Del tirón Uy Vale Muy bien Vámonos Vale Por aquí no creo que haya más nada Estupendo Esto que es Nada No Ok Muy bien Pues todo esto hecho No debería estar en azulito La parte esta es la que me raya un poco Porque no la he pillado Pero no sé pillarla tampoco No sé Igual debería mirar una guía De donde está el tablón ese ¿No? Porque como se llama esto Tesoro de Meneviento Voy a mirarlo un momento Ah, vale O sea, la placa Que falta Está en el O sea, ya sé dónde está Perfecto Pues nada Paro de leer Se supone que está En 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 las tumbas De aquí Así que Era No me la he dejado atrás Es lo que quiero decir Vale Eh ¿Qué tal compa? Muy bien Vamos a volvernos Y Y a ver qué hacemos ahora ¿No? Tenemos la llave Así que Lo suyo sería No quiero problemas Ahora mismo Con los pajarracos Pero lo suyo Sería ahora Ir a lo de la llave ¿No? O no Yo creo que lo vamos a dejar aquí Lo de la llave ya Casi campeón Vale Vamos a Ala Esto es nuevo Esto es nuevo O soy yo No tengo balas Colega Madre mía Cómo se me gastan Las balas Vale Otro poquito Esto que es Cristal grande Muy bien Vale Eh Tío Gastamos muchas balas Para los notas Estos Perfecto Perfecto Vale Genial Me he quedado sin balas Vale Por aquí creo que era El camino A ver Tenemos la escopetilla Que peta Y muerto Vale Eh Puf Son duros No No son tontería En verdad Y me dan poco Tío Estos tíos no merecen Ya la pena Matarlos Estos tíos Ya no merecen La pena Matarlos Colegas Y para que recargo Eh Ojo Fuego Ah no Vale Son las antorchitas Estas Vale Pues vamos a Voy a guardar Aquí por si acaso Vale Guardo Y lo dejamos Aquí Gente O sea Pongo esto Las piernesicas Perfecto Ahí las tenemos Y además Ahora ya tenemos La llave completada Para ir justamente A ese de ahí Si no me equivoco De hecho No hay Bueno Si hay otro Que es ese Pero Ese es de donde vengo Entiendo Si Ese es de donde vengo Ahí está el puente Que ya le podemos usar La manivela Y por ahí Tenemos que pillar Otras cositas Así que Mira Tiene una muñeca Esto le resulta familiar Un poquito Que siniestro También te digo ¿No? Vale Esto sigue estando igual No sé si la Por favor Échale un vistazo A mis novedades Vale Mejorar armas Puedo vender esta escopeta Que creo que sería lo suyo En esta ocasión Si ¿No? Mira Aquí hemos mejorado El tema de la potencia Vale Pero No sé cuál es el siguiente level Y luego está esta Donde Sería 840 Bueno No está mal Sería más 80 Otra vez Igual que este Lo que pasa es que este es más 80 Partiendo de 720 Así que Si Yo me quedaría con este ¿No? Cadencia 1,6 También es más rápido Recarga 2,7 También es más rápido Capacidad 5 y 4 ¿No? Me quedo con esta arma Vamos a vendérsela Tío Vamos a venderle Vamos a venderle El arma Lo que pasa Que tengo balas Tío Es la putada Esta vale 38.000 Y esta 22.000 Ya vemos ¿No? La diferencia En fin Eso se lo vamos a vender F ¿No necesitamos esto? No Luego Piezas adicionales Tesoros Aquí está Cristal grande Lo puedo vender Esto También lo puedo vender Angie Entiendo que también Muy valiosa Perfecto Collar con dos espacios No Anillo No Señorita Madalina También lo puedo vender Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cráneo de onice Pues al final 15.000 No está mal ¿No? Vale Vendemos todo esto Tan adorable Las muñecas de porcelana Están de moda No sé por qué Me da la sensación De que he vendido casi todo O sea Que he vendido todo Espero no haberla liado Pero bueno Luego Ingredientes Tengo un montón de ingredientes Pero claro Todos estos los necesito Otros Ganzúa Obviamente no Recuperación Munición y tal Vale Comprar objeto Te tengo que comprar Creo que el pescado Ese que te vendí ¿No? No lo tienes Mamón No tienes el pescado Que te vendí ¿Qué dices? No tiene el pescado Que le vendí ¿Qué dices? Luego Aquí tenemos Diagrama Proyectiles explosivos Y proyectiles Cegadores También tenemos El tema De los Explosivos normal Que están aquí O sea Las bombas de tubo Y las minas De momento Tengo esas armas Así que ¿Para qué? ¿No? Ya Ya Dímelo tú Vale Aquí En posesión Tengo 2 y 7 O sea Que no puedo Pillarme esto todavía Pero bueno Es que de todas formas Voy bastante Para mí Voy bastante Esto está hecho Así que Próximo objetivo Lo dejamos aquí Sí Yo creo que está bien Espero que os haya gustado Voy a guardarlo aquí En el próximo capítulo Lo guardamos ya En el primer lugar Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Un saludo Andel purito Y hasta más ver Adiós 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 Adiós